cómo se encuentran todos espero que muy bien vengo para mostrarles cómo realizar un rico sándwich de atún con pocos ingredientes y casi todos los tenemos en nuestras casas comienzo con el atún le agrego mostaza al gusto mayonesa y los mezclo bien mezclados recuerde que es al gusto de cada uno para mí creo que me falta un poco más de mayonesa después de mezclar bien le podemos agregar cebolla pues les cuento a mí me fascina la cebolla entonces tomé la decisión de echarle cebolla le pueden si no les gusta le pueden echar cilantro aguacate lo que quieran combinar con el atún en mi caso le eché la cebolla finamente picada bueno vamos a armarlos cogemos las dos tajas de pan le agregamos lechuga el queso de tu preferencia este es mozzarella le colocamos el atún con nuestra mezcla y listo miren lo rápido lo fácil para hacer y lo mejor es que necesitas necesitamos no necesitamos muchísimos ingredientes con pocos ingredientes lo podemos realizar bueno también lo podemos realizar con el pan tostado es muy fácil calentamos en el fogón un sartén tostamos los panes por un solo lado y lo armamos de la misma manera que la anterior son muy ideales para una salida campestre para llevar a nuestros trabajos o que estamos en la casa y nos llega una visita de sorpresa son muy ideales gracias los que hasta este momento están viendo nuestra receta te invito a que te suscribas y espero que te haya gustado mira que buenos y ricos se ven quedaron deliciosos hasta la próxima receta chao chao se les quiere chao 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 ¡Suscríbete!